Se desarrolló días pasados, número intercolegial, queríamos saber de tu parte, qué balance hacés como parte organizadora y generadora de esta actividad, ¿no? Hola, buen día Sergio. Sí, el martes pasado tuvimos una primera entancia de un intercolegial que ya se venía ideando desde el año pasado, y bueno, conjuntamente con el Centro de Educación Física y la institución educativa pudimos concretar, y bueno, tuvo una buena convocatoria y por suerte los estudiantes, que son los partícipes, pudieron disfrutar. Bien, buena convocatoria, pero uno mirándolo de afuera también, estudiantes que se manifestaban activos en todo lo que ustedes les habían organizado, ¿no? Sí, sí, la propuesta fue en una primera instancia, porque la idea es hacer algunas más durante el año, como deporte de equipo básquet y como deporte individual atletismo, y bueno, si bien no asistieron todos los estudiantes de las distintas escuelas secundarias de acá de Cerrito, participaron de la escuela secundaria María Aguar, del Colegio Nacional, de la escuela técnica, si bien no participaron todos, como te decía anteriormente, hubo una gran presencia, tanto en los deportes, en el deporte de equipo como fue el básquet, y también nos sorprendió la participación en el deporte atletismo, así que súper valorable y esperamos en la siguiente instancia que se vuelva a repetir esta convocatoria. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo se generó? No, no, y bueno, fue una idea que se estaba charlando entre profes de educación física de la localidad, y bueno, el municipio al tener por ahí las herramientas, la infraestructura, los materiales para poder realizar una instancia similar a los intercolegiales que se desarrollaban anteriormente, bueno, se dio la iniciativa desde el municipio, conjuntamente con el centro de educación física que viene trabajando muy bien acá en Cerrito, así que la iniciativa fue profes de educación física de acá de la localidad, y después se empezó a generar el proyecto desde el área de deporte y el centro de educación física. Egaldo, este fue básquet y atletismo, ¿para las próximas no se van a repetir los deportes o si se repiten? La idea es hacer una segunda jornada a mitad de año, posiblemente antes de que finalicen las vacaciones en julio, y después una tercera jornada ya más cerca del verano para poder aprovechar y hacer deportes de playa, y teniendo en cuenta que se está desarrollando el programa en terrenada, poder ver la posibilidad de competir en natación, así que, y sí, en la segunda jornada la idea es cambiar al menos el deporte de equipo y ver la posibilidad de hacer otro deporte individual, o hacer las pruebas de atletismo que no se pudieron hacer durante la primera jornada. Vale aclarar que el atletismo tiene un montón de pruebas, tanto de correr, de saltar y de lanzamiento, así que se hicieron algunas, no todas, así que posiblemente en la próxima jornada se puedan desarrollar otra prueba o otro deporte individual. Bien, si bien se compitió, no se dieron resultados, ni hubo ganadores ni perdedores, o sea, todos participaron y todos quedaron contentos. Sí, sí, el objetivo de la jornada era más participativa y recreativa, si bien cuando uno juega un deporte o participa de un deporte, siempre hay un ganador, ¿no? Pero no hubo premiaciones en esta ocasión, posiblemente la haya para las jornadas siguientes, pero no fomentando la competitividad, sino que darle un premio a los chicos por la participación. Exactamente, no hacerlo interescolar, sino que sea una participación popular de todos y que la disfruten todos. Sí, sí, que el incentivo de ese premio no sea ganar a cualquier precio, sino que... Hacer deporte. Sí, por participar, que cada uno de los estudiantes y las instituciones educativas reciban un premio por eso. Bien, entonces quedarían dos instancias para este próximo año. Sí, es la idea, no está concretado, no se concretó, se charló informalmente con los profes de Educación Física y bueno, resta volver a reunirnos con ellos y después hacerle la propuesta a las instituciones. Bueno, ¿te puedo preguntar por Evita cómo marcha la inscripción en que se refiere a Cerrito? Bien, Evita, el viernes pasado tuvimos que entregar todas las planillas, teníamos hasta el viernes pasado para entregar todas las planillas y bueno, por suerte sabemos que Cerrito es una localidad donde se practica mucho el deporte, entonces dentro de todas las posibilidades de deporte, de participación que había tanto en deportes grupales como individuales, llegamos a enviar y participar de 13 deportes si no me equivoco, algunos de equipos, otros individuales, así que la participación tanto en los diferentes deportes como la cantidad de chicos fue muy buena, así que ahora a esperar las instancias departamentales para ver cómo se llevan a cabo y ver si los chicos pueden pasar a una siguiente instancia que sería la instancia provincial. O sea que ya tenemos varias disciplinas entonces confirmadas, 13 me decías. Sí, sí, si no me equivoco tenemos 13 disciplinas, atletismo, básquet, volei, hockey, fútbol, futsal, levantamiento olímpico, patín, deporte adaptado y bueno, sí, me debo estar olvidando de algunos, pero en natación, así que son muchos los deportes en que se participa y bueno, bienvenido para la localidad que tengan esta posibilidad de participar de estos Juegos Evita 2022. Tenemos tres nuevas, el futsal, el levantamiento olímpico y el básquet. Sí, que años anteriores no se había presentado equipo, son esos tres, bueno, levantamiento olímpico, que hay dos chicas interesadas en participar, dos profes de acá de la localidad que están trabajando con esas chicas para poder participar, el básquet fue el resultado de los talleres del Centro de Educación Física, más estos intercolegiales, porque los equipos se sacaron de los chicos que participaron de los intercolegiales, así que bien, el intercolegial también se le sacó ese provecho y dentro del atletismo también se sumaron algunos chicos que no asisten a la escuela de atletismo, pero al participar del intercolegial y obtener buenos resultados, se los invitó para que compitan en Evita. Recordemos que Evita es abierto a toda la localidad, así que tuvimos que, pudimos invitarlos a estos chicos a que formen parte del equipo tanto de básquet como de atletismo. Muy interesante que aparezcan chicos nuevos. Sí, sí, la verdad que sorprendió a nivel de algunos chicos, se los invitó a participar de los juegos de Evita y todos estuvieron interesados, así que bueno, ahora a entrenar para la instancia departamental en la que se viene. Bueno, ¿algo más para comentar, profe? Bueno, creería que no, hablamos de intercolegial, hablamos de Evita, bueno, se viene dentro de algunas semanas la fecha de Newcom, que está trabajando Jonah en eso, y también algunos torneos de atletismo que para sub-16 y sub-14 que estamos tratando de organizar con la gente de Paraná y Crespo, así que en lo más inmediato, algunos torneos de atletismo y esta fecha de Newcom que tiene que ser acá en Cerrito, que vamos a hacer sede.